¿Cuál mejor América de la historia se consigue bicampeonato y doblete? Puedo decir que por el técnico que llegó la temporada pasada, yo puedo decir que cierro. El equipo ha aventado un chungo de huevos. Pienso que se va por el bicampeonato y por la conca. ¿Cuál mejor América de la historia se consigue doblete y el bicampeonato? Sí, porque bueno, en la historia reciente no ha habido un América bicampeón. Yo creo que si se llegan a dar las dos, tal vez si no sea el mejor América de la historia, pero yo creo que sí, no vemos. ¿Dónde pondrías en la historia de esta América si consigue el doblete y el bicampeonato? Era en la historia de 2024, pero yo se reconocería, porque ahorita tenemos un cuadro, un plantel, que está bien equipado, bien definido. Tenemos un personal que sí es capaz, que está altamente capacitado para darnos esos títulos. ¿Qué prefiere el americanismo, ganar la liga o la conca? No, hombre, pues, imagínense cómo andaba y así, así saludamos el día de hoy. Señores, ¿qué necesita el América para ser considerado el mejor? Buenas noches, mi estimado César Cuervo Gerardo Bobadilla. Axel Angle, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Leo? Buenas noches. Me acuerdo de Bob, Axel, me acuerdo de ese personaje y por eso me río, porque vaya personaje ese último. Él no contaba dos, contaba tres. O sea, qué cosa, ¿cómo estás? Buenas noches, perdón, te salté. ¿Vuelvo? No, 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 no me saltaste para nada. Es que yo como mi compadre. Ah, bueno, pero él se andaba en otro planeta. No, estaba muy ubicado, perfectamente ubicado, no le quieras quitar valor, perfectamente ubicado, muy centrado. ¿Qué necesita el América para ser considerado el mejor en este momento? ¿Todavía hay algo más o es el mejor de la Liga MX? Hay una cosa que nunca va a caer bien en la afición al fútbol mexicano, no hablo de afición en común de cualquier equipo, sino en la afición global del fútbol mexicano. Bueno, el América, desafortunadamente, y hace algunos años era su lema, o lo amas o lo odias, no hay más. Sigue siendo. Esa es la realidad. Y por este tipo de comentarios, este tipo de cosas, es lo que hace que la gente, la afición al fútbol, jamás vaya a reconocer que el América está en su mejor época en los últimos 20 años, 30 años, 50 años, o en lo que sea. ¡No, no, no! La soberbia... A ver, espérenme, la soberbia... Estás muy pretencioso, ¿eh? La soberbia de la afición de la América es la que cae mal al aficionado mexicano, y que también el América le da un baile a su equipo, eso también. Pero la soberbia del aficionado de la América, iba a decir americano, mexicano, no sé qué estaba pensando, perdón. La soberbia del aficionado de las Islas de la América es la que cae mal a la afición del fútbol mexicano en general. Y esto solamente va a dejar que el América y la gente de la América reconozca que es un equipo de época. Pero si el aficionado de la América es soberbio, es porque así lo han hecho, porque así lo han atacado, porque así le han dicho que es el equipo que ganaba... Bueno, ahora ya no, pero que ganaba a base de... No eran así. Que ganaba a base de... Eso ya es histórico, ya es histórico. Ahora, la realidad es que le siguen diciendo, ¿qué pero le pones? Por ejemplo, ¿qué pero le pones a ese 5-1 del fin de semana contra el Toluca? No, pero a ver, ¿quién necesita a la América para ser el mejor equipo de México? Nada, ya lo es, incluso... No, no es que lo sea, es que lo reconozca. Que se reconozca como el mejor equipo de México en la actualidad. No, es que también el que no lo reconoce... El que no lo quiera ver es ciego. Sí, 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 sí. O de plano es muy aferrado a ciertas ideas y demás, pero el América es el mejor equipo de México hoy en día. Incluso podría no ganar la Liga MX y ganar la Conca y seguiría siendo el mejor equipo. No, 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 claro, claro. El mejor equipo en España, en Inglaterra, pelea las dos cosas, Champions League y pelea la Liga. No, pero no siempre, pero el Real Madrid es el mejor equipo de España y no ganó la Champions el año pasado. Pero ahorita está el Manchester City que puede pelear contra el Real Madrid, ganar la Champions, va a ser el campeón en la Premier League. Bueno. A ver, ¿cuál es el equipo más regular de las últimas cuatro temporadas? ¿Cuál es el equipo más regular? ¿Sí? Bueno. El América. No de las últimas cuatro temporadas, Bob. Es lideratos generales. En los últimos... No digo nada más, para que no digan. En los últimos 13 años, o sea, 26 torneos, el América no se ha metido a Liguilla una sola vez nada más. Pero aparte... ¿Una vez no estuvo en Liguilla? ¿Una? Aquí, espérame. 2013, 2014, 2018 y 2020. Ahorita falta... ¿Cuántos de Liguillas? Cuatro. Bueno, pero ¿qué otro equipo ha ganado? Solo Tigres ha ganado más que el América en ese lapso. ¿Y a Tigres por qué no se le reconoce? Y creo que no, ¿eh? Creo que son los mismos cuatro. Sí, pero es que no tiene el mismo peso histórico que sí tiene el América. También hay que mencionarlo. Y ahora que tuvo, por ejemplo... No, solo los mismos cuatro, ¿eh? No pasó nada, ¿sí? Cuando es el momento en los que equipos que se hacen grandes, que se hacen históricos y que los aficionados lo siguen. América... A ver, espérame. Espérame, no, no, no. El fútbol mexicano. América... Ra, ra, ra. Ha sido líder... Que se le apache al fútbol mexicano. Es líder general del torneo anterior, América. Sí. Como marcha ahorita. Todavía no acaba el torneo. No va a llegar el galardón de Jique Larriola que se inventó al equipo que más conocen. Ah, eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Ya lo hizo. Ya lo hizo. Ya lo hizo. Ya lo hizo. Todavía no es bicampeón. Todavía no lo es. Falta toda la historia para que lo logre. Pero vamos a pensar que sí lo logra. Y vamos a pensar que el camino sigue. Dos veces líder general, dos veces campeón. Y si le alcanzas a sumar la Copa de Campeones de CONCACAF, vamos, estoy hablando de los opuestos. Eso es todavía, que se quede claro. ¿Todavía le vas a decir que no es el mejor equipo? No, es lo que estoy diciendo. A ver, si gana todo eso el América, le va a caer la boca a todo el mundo. Va a ser el mejor equipo del fútbol mexicano. Tú ya se la has callado. Pero ya lo ves. A ver, César. Es que ya es el mejor equipo del fútbol mexicano. Que no lo quieres ver, es distinto, Axel. Pero tú lo estás diciendo. Pero es el equipo que mejor juega. Si gana la Champions, ya lo tiene. O sea, es que de eso no se trata. Basta de apapachar al América, a Monterrey, al equipo que se... A la América es de los que menos apapachan. Si a la América es el único equipo que no se apapachan en el fútbol mexicano, ¿de qué hablas? No. Tú no estás apapachando. No, no, no. Yo solamente te estoy diciendo... Que no gane la Liga, que gane la Champions Cup con eso suficiente. Para nada. No, no, no. Yo solamente te estoy diciendo que incluso la América puede no ganar la Liga por algo. Le expulsan a dos jugadores en la Liga. No lo sé. Algo. Por alguna razón. Y aún así seguiría siendo el mejor equipo del fútbol mexicano. No. No, claro. Porque el mejor equipo del fútbol mexicano tiene que demostrarlo. Hoy, el América es el mejor. En este momento, el América es el mejor. Partido de ida de la semifinal. Pero tiene que dejar a un jugador al minuto 10. Entonces no es el mejor. Porque si alguien se termina llevando el campeonato, supo manejar los momentos mucho mejor que tu rival. Así como le pasó a la América del torneo pasado. Cuando el América no logró pasar a las chivas, no fue mejor que las chivas. Porque se escucharon de una manera. No, porque le expulsaron a Fidalgo. Por eso. Pero el mejor equipo hoy sin duda es. ¿Cuál es? Pero tiene que reflejarlo. ¿De qué le sirve a la América hoy ser considerado el mejor si no consiguen los campeonatos? ¿Y cuál es el verdadero reto de la América? Ganar todo. Es ser un equipo histórico. No, no, no. Que lo cual implica ganar todo. Entonces ya que quiten a la América, que ya no juegue. Porque ya es histórico. Es lo que estoy diciendo. Ser un equipo histórico y que implica ganar todo. Por eso. Eso es lo que vamos. Pero el objetivo es ser histórico. No solamente ganar títulos, sino hacer historia. Pero más allá. Tú puedes ganar un segundo título siendo... ¿Y cómo vas a ser histórico? Y después ser campeón. El único histórico que no ganaba nada es el Cruz Azul. Ese es el único histórico que logró ganarle 5-1 al Toluca. Si vas y pierdes en cuartos, en semifinales o no ganas el campeonato.